A través del proyecto Educación en Justicia, estudiantes del Liceo Carmela Carvajal de Prat de Osorno encarnaron el rol de fiscales y defensores y llevaron un caso a juicio oral en una sala real de audiencias. La Fiscalía Regional de Los Lagos, junto con la Defensoría Penal Pública y el Tribunal Oral de Los Penales de Osorno, unieron fuerzas para el desarrollo de esta iniciativa que busca aportar a la formación cívica de las y los jóvenes. Nosotros tenemos cuatro alineamientos como Fiscalía Regional que son propios de nuestra política criminal regional. Y uno de esos alineamientos es el compromiso social. Esto significa que desplegamos actividades en las distintas fiscalías de la región para acercarnos a la comunidad y poder tener un impacto positivo en ella. No solamente una perspectiva técnica, no solamente realizando investigación de delitos, sino que también nosotros acercándonos a la comunidad para tener un mayor punto de contacto, generar lazos de confianza y también contribuir desde nuestro rol al fortalecimiento de la comunidad en la cual desarrollamos nuestras funciones. En una sala de audiencias real, Fiscal y Defensores presentaron su teoría del caso en un juicio oral. Hasta allí parecía que no hay ninguna novedad. Sin embargo, el rol de los persecutores y la defensa fue desempeñado por los estudiantes del Liceo de Carmela Carabajal de Platt, quienes desplegaron su conocimiento del sistema de justicia penal ante jueces reales del Tribunal Oral. Simulando un juicio oral con estudiantes de enseñanza media de un colegio acá de la provincia, con la participación activa del Tribunal Oral o Penal, con jueces de verdad, con defensores de verdad, con fiscales de verdad y donde un curso completo de un colegio puede participar como actor, ya sea como fiscal o como defensor, en un caso que finalmente va a ser resuelto por el Tribunal Oral o Penal. Esto les permite tener una experiencia muy enriquecedora respecto de cómo funciona el sistema de justicia penal, contribuye a la educación física, al fortalecimiento de la institucionalidad y por sobre todo, los puede enriquecer a ellos fuertemente respecto de su desarrollo futuro, como en las perspectivas que tengan en sus vidas. Con esto esperamos nosotros unirnos más, estrechar más los lazos con la comunidad a la cual estamos llamados a servir. De este modo, se puso el broche de oro a dos semanas de intenso entrenamiento jurídico en el marco de la participación de este grupo de jóvenes en el programa Educación y Justicia, iniciativa que desarrollaron de manera conjunta la Fiscalía Regional de los Lagos, la Defensoría Penal Pública y el Tribunal Oral en lo Penal de Osorno. Lo básico es tratar de traer a alumnos que estén interesados en el área humanista y que en realidad puedan ver una simulación del juicio, más que ver, hacer una simulación del juicio con testigos reales, con policías reales, con una investigación real y poder ellos situarse ya sea por Fiscalía o por Defensoría y realizar un juicio oral con jueces también y por lo tanto agradecer la participación que ha tenido la Defensoría Penal Pública en esto y también el Poder Judicial, el Tribunal Oral en lo Penal de Osorno. Educación y Justicia es una iniciativa de la Fiscalía Regional que se inserta en su lineamiento de trabajo de compromiso social y que busca que las y los estudiantes conozcan a fondo el sistema de justicia penal. Para esto asisten a talleres dirigidos por fiscales y defensores y así conocen cómo se prepara una investigación, el rol de cada uno de los intervinientes y cómo los casos son llevados a juicio oral. Con esta información y luego de recibir un caso para estudio deben presentarse ante el Tribunal Oral y asumir ya sea la perspectiva del organismo persecutor o de la defensa. Todos podemos compartir desde lo lúdico, pero particularmente enseñándole a todos los derechos que nos asisten y en particular lo que me tocó a mí demostrar y mostrarle a los chiquillos el oficio de la defensa, que tiene sus dificultades y que genera una gran satisfacción cuando uno logra obtener un fallo justo respecto a nuestros representados. ¿Se les hizo muy difícil a los jóvenes así o no? Es difícil ponerse los zapatos de un defensor y las técnicas son realmente difíciles y dificultosas, pero realmente el grupo tuvo una energía vital, súper empeñoso, muy preocupado, muy comprometido. Fue para mí una experiencia inigualable. En el juicio oral simulado en Osorno se trató de un caso de un robo en un lugar habitado presentando la declaración de testigos, evidencias, materiales y fotografías. Al final los jueces del tribunal oral dictaron veredicto y que en este caso fue condenatorio, si bien por un delito de hurto. Allí se puso a prueba el formato y se pudo contratar el interés que este tipo de vivencias despiertan los estudiantes quienes entregaron sus testimonios de lo vivido en el tribunal de justicia en Osorno. Básicamente aprendí muchos artículos y muchas otras cosas que demuestran que un caso no es... Un caso no es tan simple y una persona por ser acusada de un delito directamente no es un delincuente. ¿El futuro lo ves como juez? Ahora lo veo como una opción. Podemos apreciar cómo funciona el sistema judicial y de cómo la Fiscalía, tanto como la Defensoría, sirven para mediar estos casos que afectan a la sociedad. Cuéntame, ¿hay una opción tuya en seguir esta carrera? Tal vez participar en esta actividad igual me atrajo a lo mejor en un futuro, después de salir cuarto medio, a estudiar esta carrera, a ver si no, con las leyes. Fue una experiencia de bastante nerviosismo pero a la vez de aprendizaje. Y también es didáctica y entretenida. ¿Cómo te preparaste? ¿Cómo lo sentiste bien? Mi parte fue concluir todo esto, entonces tenía que escuchar todo lo que declaraban, ir anotando las faltas y todas esas cosas y así poder hablar. La Fiscalía Regional de los Lagos destacó y valoró el apoyo y participación en esta actividad de la Defensoría Penal Pública Regional a través de los defensores locales, de los magistrados y de los funcionarios del Tribunal Oral en lo penal de Osorno. Y en el izquierdo en el sur.